El CinePred a través del Codepred y Comupred en todos los municipios de Nueva Segovia están listos para responder ante las eventualidades que pudieran presentarse y reducir los efectos negativos de las lluvias de la próxima temporada de invierno. Las prioridades de este plan primeramente es preparar a la familia desde los barrios, desde la comunidad con sus planes de respuesta familiar. También tenemos el trabajo que se ha venido realizando de identificar las zonas de seguridad donde las familias se puedan trasladar. Los lugares que nosotros tenemos identificados son las zonas de riesgo de inundación y deslizamiento. Una serie de acciones preventivas y respuestas están contempladas en el Plan Interinstitucional Invierno Seguro 2024, cuyo lanzamiento fue realizado este lunes por los representantes de las instituciones miembros del Comupred en la ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Estamos preparados de cara a este Plan Invierno, donde hemos estado durante la etapa de capacitación a brigada de barrios en temas de primeros auxilios, rescate y salvamento. Nosotros tenemos una brigada de 30 bomberos, entre Bomberos Unidos, la Secretaría General de Bomberos y la Asociación Civil, 30 compañeros que van a estar a la orden de la población y disponibles ante cualquier situación de emergencia. Las autoridades municipales en Ocotal ya tienen identificadas a unas 10.000 personas que se encuentran en las zonas de riesgo por inundaciones y deslizamientos en los barrios José Santos Duarte, 19 de julio, zona 1, 2 y 4 del barrio Sandino. Hermanos Amor, Roberto Gómez, Juan Carlos Mendoza, Nuevo Amanecer y El Tunal en esta ciudad. Siempre lo que es la motivación, el reconocimiento, sobre todo a la brigada del barrio Modesto Agurcia, que es una brigada voluntaria que ha estado en todos los momentos con nuestro municipio de Ocotal, con la familia del municipio de Ocotal. Estuvieron ahorita con el plan contra incendio, pero también estuvieron en pleno, in situ, en el incendio, en los lugares donde hubieron los puntos de calor. La brigada es de 15, nos gusta a nosotros andar en esto, aportar nuestro granito de arena, gracias a Dios y a nuestro gobierno, que los ha preparado a nosotros, a todas las brigadas, con estas capacitaciones que se nos dan, porque respondemos, sí, respondemos a cualquier emergencia. Durante el acto de lanzamiento del plan Invierno Seguro, la brigada voluntaria de respuesta del barrio Modesto Agurcia recibió equipamiento básico para el trabajo de rescate en situaciones de emergencia, así como una canasta básica a cada uno de sus miembros. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.